Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la marca Pirelli, porque como sabemos Pirelli buscará probar los neumáticos de la temporada 2021 de la Fórmula 1 esta temporada. Y bueno, como sabemos, la marca italiana empezará a trabajar en la próxima generación de neumáticos en la Fórmula 1 en la segunda mitad de este 2019 y bueno, recordemos que ya se están empezando a sentir los cambios de la reglamentación en la Fórmula 1 para 2021. Bueno, ya se mostró una vez, ya se dijo que los motores van a ser más potentes y con más ruido y también se ha dicho que también se va a cambiar la aerodinámica de los autos y bueno, espero que con eso eliminen el DRS. y bueno, y ahora también se va a cambiar también la pulgada de los neumáticos y bueno, espero que sea muy eficiente en 2021 los neumáticos de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.